...a que los pobres cuando se enamoran, publican puras cursilerías en sus redes sociales. Subamos una fotografía tomados de la mano en un parque de quinta categoría. Se toman fotografías vestidos iguales. Suben fotografías de su viaje mugroso a Cuculco. Se dedican frases de Pinterest. Suben cosas de pobres a sus historias diciendo... Gracias por existir, Jota. Mi corazón es para ti, H. Solo coloca las iniciales de su mugrosa y piojosa pareja. Típico de gente tercermundista. Y... ¿Tanto show para qué? Para que a los cinco días anuncien que su lamentable, nefasta, funesta, asiaga, triste e infeliz relación llegó a su fin. Y dejan claro que aparte de tener rota su economía, también tienen roto su corazón. Típico de pobres, todo lo tienen roto. La moraleja. Ama en silencio y no pasarás ridículo en público. Pero... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar perteneos?